Pujan a la muerte, porque no les importa, no son sus hijos, son los hijos de otros, son los hijos de otros. ¿Por qué los llevan a la muerte? Pues son odiadores, son fascistas, la señora María Corina Machado es una fascista, es una asesina de niños, los lleva a la muerte, no les importa absolutamente nada, mientras sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyesuelos. Es muy cómodo así, es muy cómodo, nosotros no tenemos nada que ocultar aquí, nada, absolutamente nada. Nosotros queremos que todos los niños de Venezuela puedan ir a una escuela y lo que se ha venido haciendo es para garantizarle la educación a todos los niños de Venezuela.